El mediocampista Jonathan Dosantos, quien milita en el Club Español Villarreal, dejó en claro que siempre se ha sentido valorado en México y su ausencia en la selección nacional fue por diversos factores. Hace algunas semanas su hermano Giovanni Dosantos escribió en una red social que Jonathan no era valorado en México y por ello estaba ausente del tri. Yo siempre me he sentido la verdad que valorado en mi país, obviamente es mi hermano y siempre me va a defender, siempre va a querer lo mejor para mí, pero así como tú dices te he llamado después de un año feliz, imagínate feliz porque me están saliendo bien las cosas en el Villarreal y bueno, poco a poco estoy agarrando esa confianza, pero siempre me he sentido muy arropado tanto por la selección y por la afición mexicana. Recalcó que es consciente que en México hay gente con mucha calidad en todas las posiciones y quizá por ello tardó en llegar su llamado. Bueno, en la selección es cierto que últimamente hay muchísima competencia, yo creo que es lo mejor para la selección, que hay tantos jugadores buenos, tanto en mi posición como en las demás posiciones, es cierto que bueno, he tenido regularidad en el Villarreal, he tenido mucho minuto y es cierto también que las elecciones a lo mejor cortaron esa regularidad, pero bueno. Bueno, he estado trabajando día a día para que llegara otro llamado y bueno, al final después de un año feliz porque ha llegado este momento y bueno, ahora preocuparme por hacerlo bien y por aprovechar esta gran oportunidad que me está dando Osorio. Jonathan ya trabajó este martes con la Selección Nacional de México para los partidos amistosos frente a Nueva Zelanda y Panamá, a celebrarse los días 8 y 11 respectivamente. Notimex.